hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les traigo este nuevo tutorial que es algo rápido y fácil de solucionar donde te enseñaré a reparar la barra de búsqueda de windows cuando no funciona ok es muy fácil y sencillo lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos acá inicio vamos a escribir la palabra power shell ok power shell le vamos a dar cuando nos aparezca la opción de power shell la ejecutamos como administrador ok le damos clic derecho ejecutar como administrador no se le olvide siempre ejecutarla como administrador ok luego nos va a decir que si deseamos permitir que este programa realice los cambios en el equipo le vamos a dar que si luego de darle que si nos va a abrir una ventana como la que estamos viendo en esta en este momento vamos a proceder a copiar un una serie de un texto largo que es el cual se los dejaré en la descripción del vídeo solo vas abajo del vídeo y hay una opción donde dice mostrar más le vas a dar allí y mostrar más y vas a ver que éste te va a parecer un un una serie de letras y números largos en la cual debemos proceder a darle a la acá clic derecho en la parte de arriba ok le vamos a dar donde dice editar y luego le damos en pegar ok cuando le hayamos dado pegar nos va a aparecer algo así le vamos a dar enter luego éste va a surtir va a hacer el efecto en la computadora y para salir va a escribir una un comando que se llama exit ok exit es decir salida x y t ok como voy a escribirlo aquí exit y le das en enter que primero colocas este coma de estos comandos que está aquí arriba que va a todos juntos le da lo pega allí en el power shell le das enter luego de que el surte efecto en la computadora vas a colocar el comando exit pero va escrito en minúscula bueno amigos espero que les haya servido no olviden suscribirte darle me gusta compartir este vídeo en tus redes sociales por favor de le me gusta compartan el vídeo comenten lo que sea así que me despido ustedes hasta luego